Minecraft siempre se destacó por sus misterios y leyendas, siendo la más popular de todas, la leyenda de Herobrine. El año pasado hice un documental de casi 3 horas hablando sobre él. En este mega video destruí toda su leyenda. Sin embargo, la comunidad, pese que se haya desmentido, siguieron creando más historias en base a Herobrine. Pero esta vez es diferente, porque todo lo de Herobrine con el tiempo podría empezar a morir desde ahora. Por esta razón Herobrine no volverá a Minecraft. Pero antes recordándote que te puedes suscribir a este canal, y así ayudarme a llegar a 5 millones de suscriptores. Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. Si de casualidad has visto el último video de 10 preguntas respondidas por Mojang, recordarás que una de las preguntas que contestaron fue la siguiente. ¿Regresarán los nombres antiguos de las cuentas de Mojang? Déjame explicarte a qué se refiere esta pregunta. Todos los primeros jugadores que compraron Java Edition se registraron con una cuenta de Mojang. Pero los desarrolladores decidieron cambiar estas cuentas de Mojang por cuentas de Microsoft, originando la migración de cuentas. Ahora, imagina que en el año 2010, un jugador se puso el nombre Pepito. Pero desgraciadamente, tiempo después Pepito se fue de Minecraft y se quedó como una cuenta inactiva. Pepito al ser una cuenta inactiva, obviamente no pudo migrar su cuenta con Microsoft. Pero a muchos jugadores les gustaría que estas cuentas inactivas se vayan, para que ellos puedan obtener el nombre de Pepito. Y de ahí surge esta pregunta de la comunidad. ¿Pero qué dijo Mojang al respecto? Los desarrolladores han dicho muchas veces que no tienen planes de desbloquear estos nombres antiguos para que la gente los reclame. Por lo que estos nombres se van a quedar ahí intactos para siempre. Pero mientras investigaba todo este tema, decidí no conformarme solo con eso y quería revisar más. Encontrando algo bastante curioso sobre las cuentas de Minecraft. Pues resulta que existen cuentas duplicadas en Minecraft. Solo imagina que entras a un servidor y de repente encuentres a una persona que se parece a ti. Pero no hablo de solo la skin, sino que también jugadores con exactamente el mismo nombre. Un ejemplo de este extraño fenómeno es la cuenta de Brianna. Brianna es una cuenta normal y corriente comprada de Minecraft. Pero lo interesante es cuando buscamos su nombre en la página de NameMC. Literalmente podemos ver que hay dos cuentas llamadas exactamente igual. Esto es completamente real y son cuentas premium. Lo impresionante es que estas cuentas duplicadas todavía existen. Y existen demasiados ejemplos. Pero entonces, ¿qué sentido tiene? Por obvios motivos no te puedes poner el mismo nombre que otra persona. Pues resulta que a veces, cuando dos personas diferentes intentan comprar Minecraft al mismo tiempo y se colocan también al mismo tiempo el mismo nombre, puede existir la probabilidad de que dos cuentas se dupliquen. Haciendo que se validen su nombre sin entrar en una base de datos. Pero también la gente ha encontrado bugs. Existe una vulnerabilidad en el código de las cuentas de Minecraft cuando se utilizan los códigos de canjeo. Al momento de introducir tu código de canjeo y siguiendo ciertos pasos, la gente podía registrar dos cuentas con el mismo nombre. Otro ejemplo conocido son las famosas cuentas de Smilch. Como puedes ver, tienen el mismo nombre. Y se colocaban skins una de color rojo y otra en azul. El caso fue bastante conocido, porque incluso, el YouTuber Dream logró comprar estas dos cuentas duplicadas. Y posteriormente las terminó sorteando. En este video de aquí nos muestra cómo tiene las dos cuentas abiertas en su misma computadora y tienen el mismo nombre. Pero todo este tema de las cuentas duplicadas, a Mojang no le gusta para nada. Y de hecho, con el tiempo se han intentado deshacer de estas cuentas. Como por ejemplo, en las cuentas de Smilch, si las buscamos en NameMC, nos sale la primera cuenta sin problemas. Pero la segunda cuenta ya no se llama Smilch, debido a que los desarrolladores de Minecraft le cambiaron su nombre. Ahora solo se llama TempName059. Este nombre es una abreviación a Nombre Temporal. Cuando Mojang ve un nombre que no les agrada y que no sigue sus políticas, simplemente los cambian. Y de hecho, en una ocasión sucedió algo muy gracioso. Este jugador de aquí se puso el nombre Mojang Socks M. Que en español significa Mojang come P-M. Obviamente Mojang no permitiría este tipo de nombres groseros. Pero que hizo Mojang fue una venganza dulce. Mojang cambió su nombre a No, we don't. Que en español significa No, nosotros no comemos eso. Sin duda es uno de los casos más graciosos de Mojang cambiando el nombre de algunos jugadores. Como puedes ver, Mojang ha estado limpiando todas estas cuentas y haciendo estas evasiones. Y todo el tema de las cuentas duplicadas antes era mucho peor. En una ocasión, las cuentas duplicadas se salieron tanto de control y una cuenta llamada DACA llegó a tener más de 72 cuentas duplicadas en el juego. 72 cuentas con el mismo nombre. Antiguamente, si buscabas en NameMC DACA, te encontrarías con unas 72 cuentas duplicadas. Pero actualmente, si lo buscamos, verás que solo existe una cuenta con este nombre. Mojang ya hizo su tarea e eliminó todas estas cuentas duplicadas. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Herobrine? Como algunos sabrán, existe una cuenta llamada Herobrine. Cuenta que, durante muchos años, estuvo atormentando a muchísimos jugadores. Pues al ser una cuenta completamente real y premium, te lo podías encontrar en servidores. Hoy en día sigue siendo un misterio quién fue la persona que registró el nombre Herobrine por primera vez. Sin embargo, desde que esta persona creó la cuenta de Herobrine, la cuenta de Herobrine ha sido hackeado debido a algunas vulnerabilidades en las cuentas de Minecraft y posteriormente ha sido vendida a diferentes personas. En el documental completo de Herobrine que subí hace un año, pude encontrar a una de las últimas personas que tuvieron en sus manos la cuenta de Herobrine y su nombre es Gorman. Gorman compró la cuenta de Herobrine y la estuvo utilizando un tiempo, pero después la volvió a vender. Pero en una de mis conversaciones con Gorman, él me dijo que la cuenta de Herobrine, poco tiempo después de que la haya vendido, la cuenta fue bloqueada por Mojang debido a todo este mercado negro que se hacía con la cuenta. Y debido a que el dueño original está completamente desaparecido, no se puede migrar la cuenta de Herobrine, que es de Mojang, a una de Microsoft. Al nadie poder migrar su cuenta a una de Microsoft, simplemente está trancada para siempre. La única esperanza que había para poder mantener la cuenta de Herobrine viva, era intentar duplicar su nombre como los ejemplos que vimos anteriormente. Si alguien lograba duplicar la cuenta de Herobrine como los ejemplos anteriores y registrarla con una cuenta de Microsoft, la cuenta de Herobrine estaría salvada. Pero como los de Mojang han estado limpiando las cuentas duplicadas, todo apunta a que esto no es posible. Todo parece que la cuenta de Herobrine solo se va a mantener si su autor original llega a vincular su cuenta con una de Microsoft. Y bueno, Mojang está tranquilo. Ellos saben que la probabilidad de que el autor original regrese es muy baja. Pero entonces, ¿acaso no sería más fácil que Mojang se quedara a la cuenta de Herobrine y ya está? Pues aquí les voy a revelar algo exclusivo. Algo que me sucedió el año pasado. Como sabrás, el año pasado la comunidad de Bobicraft salió en la Minecraft Live, haciendo un honor a los 200 jugadores. Pues cuando estuve en reunión con miembros de Mojang y de Xbox, porque estaban interesados en mi contenido y que saliera en la Minecraft Live, decidí comentarles que quería mostrar dos cosas en la Minecraft Live. Los 200 jugadores y la hazaña del documental de Herobrine. Mojang dijo que claro que sí podía mostrar los 200 jugadores. Y sobre el documental de Herobrine, dijeron que les gustó y que estaba muy bien trabajado. Pero dijeron que no era una buena idea que saliera en la Minecraft Live en un público más cercano a Mojang. Dijeron que el tema de Herobrine era bastante controvertido y que seguramente no lo aprobarían para la Minecraft Live. Además hay que recordar que Herobrine es de la época de Notch. Si ves mis videos ya sabrás que han querido eliminar todas las referencias de Notch. Cambiando el nombre de las manzanas de Notch, eliminando los splash text de Notch, e incluso modificando el logotipo de Mojang. Y algo que también han querido eliminar es ese terror fantasmal que trajo Notch. Hoy en día Mojang no quiere que relaciones Minecraft con un juego maldito. Y todo el terror del juego ha cambiado completamente. Claro, el Warden es una de las cosas más terroríficas que han añadido, pero todo está justificado con una historia. Todas esas estructuras nos indican que alguien estuvo ahí y que todo está con una narrativa. Algo muy diferente a Herobrine, el cual surgió de un creepypasta. Por esta razón Mojang no quiere nada que ver con Herobrine, ni siquiera con la cuenta. Conforme pasa el tiempo han eliminado y cambiado completamente el terror de Notch. Como por ejemplo modificando todo el Nether por una zona mucho más de fantasía y más bonita con una narrativa. Son estas narrativas que justifican ahora el terror de Minecraft. Muchos de los creepypastas de Minecraft surgieron porque el mundo no tenía una historia y el jugador tenía que justificarlo con sus propias ideas. Y ahora es Mojang el que decide cómo justificar algunas cosas terroríficas del juego, como el Warden. Por lo que cada versión que vaya avanzando en Minecraft nos estará alejando de aquello que en algún tiempo nos hizo temer en nuestros mundos de Minecraft. Ahora sin la cuenta de Herobrine y sin los creepypastas, esto se quedará como solo una leyenda antigua. Haz clic a la izquierda para ver por qué Minecraft estaría en peligro. Y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de YouTube. ¿Cuál te habrá tocado? Haz clic ahora mismo en él. Recuerda que ya se puede pedir mi libro aquí abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!